Obra Salesiana Concepción presenta la lección del Evangelio desde una visión salesiana. La palabra en San Lucas capítulo 21 versículos 35 al 38 dice Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas, sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor La palabra me dice Estén preparados y ceñidos y con las lámparas encendidas. Qué lindo es cuando alguien se prepara para un encuentro, para una fiesta, para una visita. En el momento de prepararse, uno busca estar atento a todo para que cuando llegue el momento del encuentro y la fiesta, lo viva con mayor felicidad, con mayor tranquilidad y con mayor alegría. Qué lindo también esperar una visita querida, donde uno prepara todo para acoger de manera fraterna. Al visitante, uno le da la bienvenida y le sirve con gran cariño y alegría. Con visión salesiana Al retiro mensual, con sus jóvenes, Don Bosco lo llamaba ejercicio de la buena muerte. Un hombre un poco extraño, dado el carácter alegre del santo. Don Bosco era realista e invitaba a enfrentarse a lo verdaderamente esencial. Los verdaderos valores son los que están por encima de la misma muerte, aunque la vida de cada día los olvide ante el momento de las preocupaciones que supone. La mejor manera de encontrarse dispuestos y preparados a vivir bien es vivir como si se estuviera dispuesto a morir en cualquier momento. A la palabra le digo Señor, quiero estar siempre preparado para tu llegada. Dame fuerza para que mi lámpara nunca se apague. Dame un corazón fuerte para servirte hasta la hora de nuestro encuentro. Dame como Juan Bosco la mejor manera de encontrarme dispuesto y preparado para vivir bien y a la hora de tu llegada que mi corazón y alma resplandezcan de gozo, alegría y serenidad. Recibí la lección del Evangelio a través de las redes sociales Facebook, YouTube e Instagram de la obra salesiana de Concepción.